Sí, es cierto que no hay calor, ni a la casa y a la luz, de su cuerpo sin igual. Ya, ya la puesta se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay poeta. No te preocupes por mí, a que todo sigue igual, como cuando estabas tú. Es cierto que Rosalia no da flores, ni al amor de mis amores, nunca más sabe volver. No te preocupes por mí, a que todo sigue igual, como cuando estabas tú. No te preocupes por mí, a que todo sigue igual, como cuando estabas tú. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.